La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se llama al hombre y al mujer chileno. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días la Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días era el 8 de septiembre de 1978 año de los derechos humanos en Chile fue un año de mucha acción de los familiares detenidos desaparecidos por lo mismo para nosotros había sido muy difícil acompañarlos, defender su causa y de repente un grupo de ellas entró en una Iglesia del Centro y querían hacer un gesto, un día de ayuno algo muy simple, no querían más y fueron rechazadas por la persona que estaba a cargo de la Iglesia y esa noche me llegó a mí una carta tremenda tremenda llegué a mi casa deshecha con la plena conciencia de no haber cumplido esa tarea por la vida que me había dado que nos habíamos dado y esta pena tan honda por el deber no cumplido quería compartirlo con alguien entonces dije voy a hacer una carta ¿a quién? realmente pasé una noche fatal porque sentí que toda esta cosa la vicaría que era si no éramos capaces de apoyar a Ana y a los detenidos desapareció algo tan simple fue como una llamada de conciencia tremenda Hermano Cristian a pesar del cansancio y la pena que me embarga he querido esta noche escribirte algunas cosas tal vez pensando que las penas compartidas son más llevaderas hoy he sentido como si a mi esposo y a mis tres hijos los hubieran vuelto a detener más aún vi con horror como muchas manos empuñaban una pala y tiraban palada tras palada en fosas donde yacían los cuerpos de mis llamados seres he vivido este día horas muy amargas siento que le he fallado a mi esposo mis hijos a mi pueblo y esto me ha hecho pensar si la vida vale la pena vivirse y no 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 nací en un 26 de julio del año 1925 allá por las tierras salitreras exactamente en toco que si no me equivoco hoy es capital de tocopilla bueno en mi infancia ha transcurrido como la ha transcurrido la mayoría de la infancia de los niños de este país muchas veces muchas veces me recuerdo haber andado pies pelado me recuerdo lo que costaba para conseguir unos pesos de ir a la matinee a ver las películas de Tarzán y las diversas seriales que daban de vez en cuando lo hacían pero era toda una tragedia para ir a la matinee en esos tiempos mis padres eran católicos pero católicos así por tradición no era gente que fuera a la iglesia pero a mí me gustaba ir a la iglesia y la estoy hablando yo iba a la iglesia en el tiempo de las cruzadas que se formaban grupos de muchachos jóvenes y muchachas y me gustaba ir a la iglesia yo observaba también que había mucha indiferencia por el dolor humano a pesar de ser tan tan niña no sé algo yo andaba buscando tal vez la razón de vivir la razón de vivir entonces no veía que los católicos hacían lo que predicaban no era la iglesia de Juan XXIII no era la iglesia de Juan XXIII ahora me queda claro que ellos no cumplían el evangelio con el correr de los años viaja una tía del sur viaja al norte a conocer a nuestra familia y estando yo el quinto año de preparatoria me vengo con esta tía al sur mis padres me dan permiso y entonces llego a vivir a la población acá en Santiago y ahí un día una de tantos un joven me dijo oye tú quisieras asistir a una reunión del círculo de estudiantes comunistas de estudiantes comunistas qué será allí y me dije Ana González parece que esto era lo que tú andabas buscando y con el transcurso del tiempo encontré lo que buscaba en la iglesia pero yo ya había encontrado otro camino fue que a raíz de un congreso local en de la juventud yo fui como delegada a este congreso de la población y allí conocí a este compañero a Manuel Recavarro en Rojas un muchacho no era alto ni bajo muy delgado moreno un tipo buen mozo un tipo buen mozo por dentro y por fuera todo un hombre a pesar de de ser tan joven yo veía que él me miraba con ojos o con amor así de pareja y un día me toma descuido y me da un beso y yo me he sentido tan ofendida igual que en las películas le doy la galleta en la cara pero la realidad que fue puro teatro porque caray me gustó el beso y con el transcurrir del tiempo bueno afortunadamente me casé me casé con él bueno la infancia de de Manuel fue muy triste él fue adulto desde niño se vio obligado a trabajar junto a su padre sacaba junto a él arena del río le ayudaba en la construcción con el correr del tiempo su madre que conocía a una persona que trabajaba en el siglo que en ese tiempo estaba en la calle moneda le consiguió un empleo ahí en el diario recuerdo que la madre de Manuel María le hacía lavado a esta persona lavaba la bandera de la casa y entonces él entra a trabajar en el siglo y había una manifestación de apoyo a los obreros del norte que estaban en huelga y yo me voy entonces con mi coche y mi guagua a esta manifestación y estando allí que había mucha gente en adhesión a esta huelga del norte un compañero me dice ¿sabes? me dice veo tan extraño a los carabineros tienen una formación tan rara no sé por quién le parece que están pronto a disparar así que lo mejor que puedes hacer tú sacar tu guaguita de aquí y metármelo a los jardines entonces el mismo tomó el coche y lo metió al jardín ahí en la plaza honda no había pasado mucho rato de esto cuando empiezan los disparos y después la misma gente me salió me sacó del jardín y fuimos a dar este pueblo mío nosotros somos tan ingenuos y fuimos a golpear las puertas del Ministerio de Defensa para que nos protegiera no sé así es nuestro pueblo así somos y le estoy hablando de la masacre de la plaza honda y allí muere mi gran amiga Ramón Afar Nuestra tragedia, nuestro dolor conlleva problemas a muchos unos se joroban otros nos piden paciencia otros quieren tirarnos unos pesos otros nos acusan de hacer política otros que esperemos pero esperar qué y cuánto saben que yo siempre voté por Allende por ningún otro candidato siempre fue mi candidato entonces el día en que triunfó Allende que calculen ustedes mi alegría si saltaba reía y oye todo tan hermoso todo hasta las piedras eran lindas pero de todas maneras había como una incertidumbre ¿será cierto? ¿será verdad tanta belleza sacar un candidato del estirpe de Salvador Allende así limpiecito con los votos del pueblo por dios que que fue lindo saber que Salvador llegaba a la presidencia a pesar que también estábamos conscientes de lo difícil que sería para adelante el día del golpe el 11 de septiembre estaba yo en Fuente Alto y nos estábamos levantando cuando sonó el teléfono era un cura que me llamaba para que pusiera la radio porque algo estaba pasando parece que había un golpe pusimos la radio y escuchamos creo que el primer bando y empezó una situación de mucha no sé, ansiedad diría yo es la palabra de repente sentimos el vuelo de los aviones subimos al techo me acuerdo de la casa para ver que pasaba con estos aviones y los vimos botar o bombardear la torre de la radio Magallanes y ahí empezamos como a entender que estaba pasando algo tremendo aviones volando, balaceras se hablaba de que había que despejar la moneda el centro por la radio entonces no nos aguantamos más en la casa y salimos al centro de Fuente Alto y así pasamos este primer día hasta que el golpe tremendo fue cuando supimos de que Allende había muerto eso fue como el momento de volver en sí de sentir como un golpe seco de que lo que estaba pasando era tremendo tremendo porque si bien uno quería que superáramos el momento que vivíamos honestamente jamás pensé que había que matar a alguien para eso, eso no era ni mi intención ni mi deseo menos el presidente que en nuestra cultura siempre ha sido un personaje sagrado pero el pueblo lo había elegido uno podría no estar de acuerdo pero era especial esa noche creo que rezamos harto la cosa de rezar por los demás por Allende tratar de entender lo que pasaba qué actitud tener uno qué tenía que hacer uno como cura era todo confuso lo que no era lo que no era lo que no era No, 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 no. Muy diferente, mucho nerviosismo, gente que nos llegaba a la casa, en la comunidad teníamos dirigentes sindicales que no sabíamos dónde estaban, también teníamos miembros de fuerzas armadas que eran miembros de comunidad y estaban acuartelados, entonces todo esto creó un nerviosismo muy grande. Y esto se puede repetir por N parroquias a lo largo de Chile, que la gente recurría a los curas para decirnos, averigüe usted dónde estará mi marido, mi hijo, no sé nada de él, qué pasará, hemos oído, se dice, se rumorea, con el toque de queda que estaba muy temprano. Y entonces todo esto fue creando una demanda muy grande, tanto a la iglesia católica como a otras iglesias, de que los curas hiciéramos algo. Y esto llegó al Cardenal Silva a reunirse con algunos pastores, Monseñor Fernando Aristía, Helmut Frenz, el Gran Rabino y otros más, a ver qué podía hacer la iglesia o las iglesias para responder. Y así nació el Comité por la Paz el día 6 de octubre del 73, o sea, 20 días después del golpe, con una respuesta, te diría, primaria, generosa, de las iglesias que se quisieron poner. La iglesia pensó que tenía algo que hacer para defender la vida de estas personas. Pero en forma muy primaria, sin ningún plan, sin ninguna idea, esto partió con una mesa y dos sillas, y el padre Fernando Sala, recién ordenado, tratando de armar un comité. Y yo creo que lo más fuerte del comité en su primer momento fue cuando empezaban los juicios, los juicios militares. Y que costaba mucho encontrar a un abogado que quisiera defender a alguien, porque si uno defendía a un marxista, entonces uno era marxista y se exponía mucho. Y entonces la iglesia sintió que era deber de ella proveer la defensa. Como yo lo siento, yo creo que el comité fue creciendo al ritmo de la represión. Que si fueron los sindicalistas, que si fueron los políticos, que si fueron los universitarios, se fueron abriendo departamentos en el comité para tratar de acoger el problema que venía de esos sectores. Entonces eso nos empezó a hacer más caustos, a tener más temor, a sentir que teníamos que saber mejor dónde andábamos, qué nos podía pasar. Empezaban las amenazas. Muchos fuimos amenazados, ¿no es cierto?, anónimamente, que nos podía pasar algo. El comité empezó a hacer como un estorbo. Y ahí vino la carta del general Pinochet pidiéndole al cardenal Silva que disolviera el comité. Y el cardenal se reunió con los dirigentes para decir que él aceptaba esta exigencia. Y lo tomó como exigencia. Era real. La carta podía ser muy cuidada, pero tener más de 10 personas presas, otros amenazados, etc. Era obvio que era una imposición para que se disolviera el comité. Pero se dejó claro a la vez de que cada una de las iglesias iba a seguir haciendo ese trabajo desde su propia identidad. Desde la carta del general Pinochet hubo, después de eso, muchas reuniones. En el comité, entre los obispos, buscando cómo seguir esta obra. Y llegó un momento en que el cardenal decidió crear una vicaría. Ahora, yo me enteré de la forma más genial, porque creo que fue el 8 de diciembre del 75. Me llamó el cardenal, llegué a su casa y me dice, Cristian, hemos decidido hacer una vicaría solidaria. Ah, estupendo, le dije yo. Me parece muy bien que sea una vicaría. ¿Y quién va a ser el vicario? Tú. Oye, yo tengo 35 años. Y para ser vicario, me imagino que tengo el cana, más experiencia, etc. Mira, me dijo, de ese problema te vas a mejorar cada día que pase. Así que no te preocupes. Bueno, después de estos argumentos acepté. El primero de enero del 76 fue la fecha oficial de fundación de la vicaría. Y salimos al público a mediados de enero, dando una conferencia de prensa y expresando por qué la vicaría, cuál era su sentido y por qué se había hecho. Después, en el año 76, pasan a ser detenidos los míos. En, para ser exacto, el 29, los niños y el 30 de abril, mi compañero. Del año 76. Era como las 10 de la noche del 29 de abril, estaba viendo la televisión con mi otro hijo. Cuando sentimos que lloraba un niño así, lejanamente, le puse yo atención y dije, está un niño llorando en la calle. Bueno, y era mi propio nieto el que hacía rato andaba llorando y que una señora lo llevaba a la comisaría, a la castrina. Porque ella, al salir de una casa, seis casas más allá, vio como de un auto con el motor en marcha, se baja en un tipo corpulento y deja abandonado a este niño. Bueno, el niño lloraba y lloraba y al verlo llegar solo y los papás, la mamá, ella había salido a las 4 de la tarde a la casa de mi consuegra, de la madre, de Ernestina. Y eso era lo último que yo sabía. Y volví y ahí me di cuenta de que la cosa no era tan sencilla y desperté a Manuel. Y así quedamos pensando cómo lo haríamos al otro día. Yo trabajaba en el agua potable en Santa Rosa, hacía el desayuno y el almuerzo allí. Quedamos entonces de llegar temprano, preparar el desayuno, esperar que llegara el gerente de la industria, manifestarle lo que me estaba aconteciendo, pedir algo de dinero para hacer la diligencia, a tratar de saber lo que estaba, lo que, qué hubiera podido ocurrir. Manuel podía haber partido como 5 minutos antes que yo. Cuando Manuel sale y cierra la aldaba del antejardín, el golpe lo presenté. Fue como una... estaba presintiendo que no lo iba a ver más. Y eso todavía lo siento cuando se cierra el cerrojo del antejardín. Todas las noches que yo mismo lo cierro y que forzosamente suena, me hace recordar cuando Manuel partió ese día. Es tan largo que es el olvido. Y se hace más largo todavía cuando no se hace justicia, cuando no se sabe dónde estará. Y ese mismo día también yo encuentro debajo de la puerta, cuando llegué, del agua potable, como yo no estaba, me habían tirado un papel que decía Señora Recavarra, indiríjase usted a la Vicaría de la Solidaridad. Todo hombre tiene derecho a ser persona. Hermosa frase. Pero no dejemos que solo sea una frase más. Por eso no sé cómo pude permitir que nos sacaran hoy fuerzas policiales desde la sacristía de la iglesia. Debimos habernos resistido, aunque nos hubieran arrastrado de las mechas. Pensé en evitar el escándalo y recordé la frase. Todo hombre tiene derecho a ser persona. Y dije, nuestros hermanos nos comprenderán. Sin embargo, Cristian, no fue así, no fue así. Tan rodeada de amigos y sin embargo tan terriblemente sola. En segundo lugar, sentimos también que la parábola del buen samaritano estaba bien. Y que lo que nosotros hacíamos quería ser bajarnos de la cabalgadura ante cualquier herido del camino, sin preguntarle nombre o apellido, credo o religión. Lo único que importaba es que estaba herido. Otro rasgo importante es que los derechos humanos nos convocan a todos. Por eso podíamos ser ecuménicos en el trabajo, y de hecho había gente protestante y de otros credos que trabajaban, pero también podía ser pluralista. Y este es un asunto que vale la pena subrayar. Porque la gente dice, pero ¿cómo pueden trabajar juntos creyentes y no creyentes? La respuesta es muy simple. Que ante el problema de una persona, las ideologías tiritan. Y ojalá pudiéramos unirnos mucho más a tener problemas concretos, de hambre, de cesantía, el herido, el ajusticiado. Porque eso hace que la persona sea lo importante y no las ideologías que nosotros tenemos. Cristo arrojó a los mercaderes del templo. Nosotros llegábamos a la iglesia arrastrando nuestro dolor de la ausencia, buscando amparo para dar un paso más en la búsqueda de la verdad, en la carrera en contra del tiempo de encontrarlos con vida. Muchos dicen, pero si están todos muertos. Pero lo que me llama la atención es que no se horrorizan ni condenan tan horrorosos crímenes. Es que mi Manuel, mis hijos, no llegaron al mundo para ser hombres. Hermano, te digo que hace dos días cumplimos, hubiésemos cumplido, ¿cómo debo decirlo?, 34 años de casados con mi compañero. Toda una vida juntos, vida plena, que me ha ayudado a sobrevivir todos estos sufrimientos. Al comienzo de esta carta te decía que por un momento pensé que la vida así no vale la pena vivirse. Pero debo seguir viviendo, por los míos, por todos. Es mi mejor homenaje a ellos que tanto han dado. Te digo con todo mi corazón, hermano, volveré cualquier día al templo y estoy segura que encontraré a Cristo con sus brazos abiertos. He puesto mi vida al servicio de encontrarlos y los encontraré. Yo no había ido a decir, me contaron el cuento del tío, me estafaron, o se me incendió mi casa. No, yo andaba buscando vidas, cinco vidas. Y golpeaba puertas y nadie las abría, al contrario, las cerraban. Nunca más voy a encontrar otro Manuel, ni una Nalvia, ni un Manuel Guillermo, ni un Luis Emilio. Porque la vida se repite tan solo una vez y en una persona. Ni una gota de agua es igual a otra. Y yo quería los míos, los quiero. Están vivos, están muertos. El dolor sigue igual, como hace trece años. No eran sacos de papa los que perdí. Eran cinco preciosas vidas porque Nalvia estaba embarazada. En tres meses. Llegué a la vicaría de la Solidaridad, allí encontré amistad, fraternidad, la mano amiga, el consuelo, la esperanza. Conocí a gente que me ayudó a ser mejor. Fue como llegar a mi casa, más aún que eso. Encontré comprensión, manos amigas. No me preguntaron si creía en Dios o no creían. Ellos lo único que sabían que yo estaba sufriendo. Y eso les bastaba a ellos para recibirme con los brazos abiertos. Asistía a una misa en la capilla de la vicaría de la Solidaridad. Había mucha gente, funcionarios de la vicaría, gente de la agrupación, porque era un momento que habíamos compartido juntos de mucho dolor. No recuerdo desgraciadamente qué era. Y en eso de compartir cuando entregan la hostia, yo sentí muy dentro de mí que debía estar. Quería compartir esos momentos, quería fundirme con ellos. Entonces me puse en la fila para recibirlas. Y cuando llegué donde Cristian, mi hermano, le dije calladamente, tú sabes que yo no soy creyente, pero quiero compartir estos momentos con ustedes. Siento que debo fundirme con ustedes. Y él sin titubear mucho, no titubeo nada. Me puso la hostia en la boca. Para mí eso fue maravilloso. Para decirlo así, tan simple, es... Encontré al buen samaritano. Esa era la iglesia que yo había estado buscando de niña. Y la vine a encontrar ahora. Y como respeto a esa iglesia, como la quiero. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.